Fue por necesidad y ya, yo estaba perdido Un sueño que se hizo real, y ahora me la vivo Fue por necesidad y ya, yo estaba perdido Un sueño que se hizo real, y ahora me la vivo Buscando dinero, no confío en nadie Porque por la calle hay muchos traicioneros Por culpa de las balas no está mi hermano Me cuida del cielo Cuiden a mi madre y a todos los míos Y mañana muero Buscando dinero Buscando dinero No confío en nadie porque por la calle hay muchos traicioneros Por culpa de las balas no está mi hermano Me cuida del cielo Cuiden a mi madre y a todos los míos Y mañana muero Buscando dinero Hoy me la vivo buscando billetes Trabajando duro pa' darme un banquete Estoy haciendo esto pa' que me respeten Rodeado de lujo, rodeado de cuetes No lo niego, esta vida me encanta Me la vivo y ya nada me espanta Hoy de oro se hizo mi garganta Solo voy pa' arriba y ya nadie me aguanta Hoy el morro canta, la raza levanta Ando por el barrio fumando la planta Ando con mi banda, ya sabe quién manda Yo sé con quién ando, también con quién andas Yo ya sé quién es quién, yo me porté bien con gente culera Y ahora que ya ando bien fue que me alejé Somos días de veras Si la muerte me espera Díganle estoy afuera Viviendo a mi manera Arriba mi bandera Buscando dinero No confío en nadie porque por la calle hay muchos traicioneros Por culpa de las balas no está mi hermano Me cuida del cielo Cuiden a mi madre y a todos los míos Y mañana muero Buscando dinero Buscando dinero No confío en nadie porque por la calle hay muchos traicioneros Por culpa de las balas no está mi hermano Me cuida del cielo Cuiden a mi madre y a todos los míos Y mañana muero Buscando dinero Lo hago pa' buscarme la comida del plato Pura mala maña que tengo desde hace rato Me gustó el atraco Pa' llenar el saco Pásame un tabaco Y algo pa'l olfato Si me ven ya saben que todo bien Yo nunca perdí la fe por esa gente culera Y ando al 100 Tú ya sabes con quién Pregunta si no me crees Que somos los de aderera Música pa' todo el barrio y el bando Traficando rolas por contrabando Qué bonita vida que me estoy dando Estoy haciendo miles desde hace cuándo Aprendí a mantenerme con calma Porque tengo un dolor en el alma Y a pesar de lujos y la fama Nada de la muerte me salva Aprendí a mantenerme con calma Porque tengo un dolor en el alma Y a pesar de lujos y la fama Nada de la muerte me salva Fue por necesidad y ya Yo estaba perdido Un sueño que se hizo real Y ahora me la vivo Buscando dinero No confío en nadie Porque por la calle hay muchos traicioneros Por culpa de las balas No está mi hermano Me cuida del cielo Cuiden a mi madre y a todos los míos Y mañana muero Buscando dinero Buscando dinero No confío en nadie Porque por la calle hay muchos traicioneros Por culpa de las balas No está mi hermano Me cuida del cielo Cuiden a mi madre y a todos los míos Y mañana muero Buscando dinero Oye Tc te explica Vuelvo La que rifa La izquierda Desde alzada De manera